Mi nombre es Michel Sánchez, hago parte del curso Territorios y Lugares y a continuación les compartiré un breve video acerca de un territorio que queda ubicado en el noroeste de Antioquia llamado Segovia. Segovia es un municipio de Colombia situado en la subregión noroeste del departamento de Antioquia, limita por el norte con los municipios de Sagragoza y el Bagre, por el este con el departamento de Bolívar, por el sur con el municipio de Remedios y por el oeste con los municipios de Amalfi y Anori. Segovia fue descubierto por el Capitán Francisco Núñez Pedroso. Antes de la llegada de los colonos, el territorio segoviano estaba poblado por los indios Tajamies y Yamesies. En los años 1860, los exploradores llegaron a Segovia y habiendo encontrado minas de oro, se quedaron para no irse. A partir de ese momento, fueron muchas las expediciones que llegaron a Segovia en busca del preciado metal. La fiebre del oro acaparaba la atención de todos los que llegaban. Hasta ese momento, Segovia no era más que un simple corregimiento del municipio de Remedios. Más adelante, en 1877, se convirtió en un corregimiento y el nombre de Tierra Adentro se cambia por el actual Segovia. En 1880, Segovia fue erigida como distrito. Un año más tarde, ese distrito había sido agregado de nuevo al municipio de Remedios. En 1885, Segovia logró que el presidente de Antioquia lo erigiera como un municipio, segregándose así de Remedios. Segovia es un municipio de clima cálido donde concluyen muchas culturas, pues a lo largo de su historia ha recibido gente de todo el país que llega atraída por la posibilidad de trabajar en la extracción aurífera. Además, es territorio minero por excelencia. El oro ha sido su principal referente desde antes de la llegada de los españoles, y todavía hoy su economía y su cultura gira en torno a las minas. Lamentablemente, el municipio ha conocido varias masacres perpetradas por grupos paramilitares, entre ellas, la del 11 de noviembre de 1988, cuando hombres armados dispararon contra la población civil, matando a 53 personas. El municipio de Segovia se encuentra localizado en la cordillera central de los Andes, en el noroeste antioqueño y disfruta de un clima caliente. La cabecera urbana está ubicada a una altura de 650 metros sobre el nivel del mar, y su temperatura media es de 28 grados centígrados. Se encuentra a una distancia por carretera a Medellín de 227 kilómetros. La vía es pavimentada y en buenas condiciones, aunque las del municipio se encuentran en un proceso de mejoramiento, el cual está siendo ejecutado por la alcaldía del municipio. Su extensión total es de 1.231 kilómetros al cuadrado, una extensión de área urbana de 5,6 kilómetros al cuadrado, una extensión de área rural de 1.225 kilómetros al cuadrado, una altitud de la cabecera municipal de 650 metros sobre el nivel del mar, temperatura media de 28 grados centígrados y una distancia de referencia de 227. Los limites del municipio son los siguientes, norte con los municipios de Zaragoza y el Bagre Oriente, con el departamento Bolívar al occidente, con los municipios de Amalpí y Anorizur, con el municipio de Remedios. Este territorio presenta un gran potencial, ya que al pasar el tiempo, ha demostrado que su economía proviene de distintos ámbitos. Por ejemplo, la agricultura, tiene un fuerte en el plátano y el café, contiene un gran potencial en la ganadería a nivel general. También en el comercio, ya que este proviene más que todo de la venta de ropa y comida, negocios de maderas, la minería, donde el oro y la plata es fundamental para este, ya que son la mayor fuente del municipio. Considero que este trabajo aporta demasiado para el curso. Debido a que aprendemos sobre nuevos territorios, como lo es Segovia, que considero que en sus calles debe tener demasiadas historias por los habitantes que viven allí, además de su gran historia como territorio, aunque ha tenido altos y bajos, es normal, ya que muchos territorios de Colombia han tenido sus altibajos. Además, representa que es un territorio con mucho potencial, sobre todo económico. Debe tiene una cultura bastante identificada y creo que es bastante importante investigar acerca de todos estos territorios colombianos que no conocemos y debemos de conocer para culturizarnos acerca de nuestro propio país. Gracias. 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 Gracias.